¿Querés enterarte de las últimas noticias del mundo del arte? ¿Te interesaría conocer las nuevas tendencias, los museos más importantes y las mejores exposiciones del año? ¿Querés seguir las ferias internacionales con los artistas más valorados? ¿Te gustaría enterarte de las obras más famosas subastadas en millones hasta el desconcierto? ¿Querés saber sobre la historia del arte de una manera fácil, clara y amigable? Este es tu espacio, este es tu noticiero, este es tu canal. Visita el Noticiero de Arte y suscríbete al canal para recibir toda la información. Noticiero del mundo del arte, canal Arte Revisitado. ¡Suscríbete!